La firma del contrato para la reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje a dos carriles y con una longitud de 142 kilómetros se efectuará la próxima semana. La obra se ejecutará con una inversión de 29 millones de dólares y plazo de 12 meses entre el Ministerio de Transporte y Aguas Públicas y la constructora Sinoidro. Según los estudios, la inversión se realizará en tres tramos. El primero corresponde al tramo Cuenca-Lenta de 55 kilómetros, donde se colocará una carpeta de asfalto de 4 a 6 pulgadas sobre la capa de hormigón que se encuentra deteriorada por el paso de bolquetes que llevan materiales desde la cuenca del río Jugones. El segundo tramo es Lenta, San Francisco, de 40 kilómetros, donde se efectuará la reconstrucción total de la vía mediante la colocación de base, su base y carpeta asfáltica de 4 pulgadas. Mientras, en el tercer tramo, que incluye San Francisco hasta Pasaje, de 47 kilómetros, se ejecutará un recapeo con asfalto de 3 pulgadas. Luego de la firma del contrato, con la entrega del anticipo por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la compañía Sinoidro, los trabajos iniciarán en un mes. Fernando Pesantes, coordinador regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, expresó que una de las vías que falta por reconstruir dentro de la red estatal de la SUAY es la cuenca Girón-Pasaje, específicamente el tramo Lentag-San Francisco, que es el más afectado de los tres. Pesantes dijo que los trabajos de reconstrucción se ejecutarán con los recursos provenientes de un crédito que efectuó la República China, que también se utilizará para intervenir la vía Cixig-Matanga, Gualaquiza y la avenida Ordoñez-Lazo, que son parte de 16 proyectos que se desarrollarán a nivel nacional. Sobre el tramo Lentag-San Francisco, Pesantes dijo que su estructura estará deteriorada. En el 2012 se contaron con los estudios para la rehabilitación de la vía a dos carriles. Paralelamente se puso en marcha el Plan Estratégico de Movilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que entre sus objetivos está construir superautopistas que una a las distintas regiones del país, siendo una de estas la vía Chud-Machala. Por tal motivo, se firmó un contrato complementario para que se elaboren los estudios a cuatro carriles. Este estudio se encuentra aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que será utilizado cuando inicie la construcción de la Chud-Machala. Al momento, se llevan a cabo los términos de referencia en el resto de sectores, por donde pasará la superautopista para iniciar con los estudios y su ejecutación que se tiene previsto desarrollar en el periodo 2018-2020. ¡Gracias!